Este es un consejo de Suelen Ayala de cómo preparar mejor tu discurso rumbo al concurso nacional de oratoria 2014. El chico después de atreverse se siente a investigar y también a llevar esa investigación al mundo real, que no perdamos esa esencia de qué es lo que está sucediendo y cómo el resto de las personas de nuestro entorno lo ven. Es importante que conversemos con nuestros padres, con nuestros profesores, con nuestros compañeros de clase quienes nos pueden dar una perspectiva diferente del tema y también darnos más ideas y a la vez esas diferentes opiniones nos ayudan a nosotros a escoger la propia, que es muy importante y darle valor a esa. Cuando una persona se atreve a decir algo que en verdad lo siente y que cree, pues lleva más fuerza y eso llama la atención de cualquiera. No solo limitarnos a internet, a los casos reales, pero sino tener un libro del tema. Seguir porque esto no solo nos ayuda a tener una coherencia, una fluidez al momento de nosotros escribir, sino que también aumenta nuestro léxico y nos ayuda en la improvisación, que es una etapa vital del concurso.